El Cartagena Fútbol Sala es un claro ejemplo de hacer bien las cosas. En los momentos, había tenido momentos en el club, como ustedes saben, de muchos éxitos, de estar en primera división, de pretender todo y de llegar a muchos sitios, y de ganar trofeos y de darnos muchas alegrías. Después una etapa peor, donde los patrocinios se fueron, donde volaron, donde volaron también la categoría, pero ahí sigue el grueso del cuerpo del Cartagena Fútbol Sala, trabajando, utilizando, optimizando los recursos, como se hace en la empresa privada. Y eso nos ha llevado otra vez a estar en primera, y creo que también debíamos de colaborar para, al menos, aposentar al equipo en primera y que nos dure muchos años trabajando. Es para que, como sabemos, patrocina al Cartagena, a nuestro EFSE, de Fútbol 11, también está con otros deportes, todos sabemos que apoya otros deportes más minoritarios. Y, en este caso, ha tenido a bien, a través de su representante, Luis Navarro, de dar un paso adelante y hacernos este grandísimo favor a los cartageneros, de plasmar el nombre de esa empresa en las camisetas, y ayudarnos a traer, seguramente, a otro futbolista, a otro jugador de campanillas, que nos hace tanta falta para seguir en primera división. Con todo ello, lo que queremos decir es que, para nosotros, es muy importante este apoyo. Va a ser, con Justo Atlántico Romero, nuestro principal patrocinador. Va a tener un lugar privilegiado en nuestra camiseta, que, ya que estamos aquí, os anuncio que, si Dios quiere, el miércoles la presentaremos a todos vosotros para que la veáis. Por eso nos hemos estado aquí hoy. Y invitaremos, por supuesto, a Don Luis, a Pepe y a Don Ricardo a que nos acompañen. Y, nada más, solamente agradecer mil y una veces a tanto el Ayuntamiento como al Grupo de SPAR este apoyo tan necesario para que el deporte de Cartagena siga funcionando. Nosotros, como bien sabéis, en SPAR tenemos una vocación total. A nivel mundial, la marca SPAR tiene una vocación total de apoyar el deporte. De hecho, los campeonatos de Europa de Atletismo, históricamente, están apoyados por SPAR Internacional. SPAR es una estructura mundial. Está SPAR Internacional y luego están las diferentes sociedades nacionales que operan con la marca, dentro de las cuales hay empresas, como es el caso del Grupo Uper, que se ocupan de desarrollar la marca SPAR en ciertas zonas. Y, dicho esto, pues, desearle los mayores éxitos y la mejor temporada posible al Cartagena Fútbol Sala, que quedemos honrosamente ahí entre los tres o cuatro primeros, sino los primeros, por bien de todos, por bien de Cartagena y por bien de, sobre todo, de la gente que hay trabajando detrás de todo esto, altruistamente, como en tantos otros eventos y en tantas otras actividades, que se dejan la piel por hacer cosas y que, de verdad, que encuentran poco apoyo. ¿Qué decir ya de la marca SPAR, de esta empresa, que la verdad que recibió un reconocimiento en la gala del deporte, muy merecido y, la verdad, que como sigue así, Luis, vamos a tener que poner una vocalía en la Concejalía de Deportes para SPAR. Habrá que pensar en algo así. Por tanto, desde la Concejalía de Deportes, pues, solo podemos dar las gracias una vez más al Grupo SPAR. Lo llevamos haciendo, pues, en casi todos los actos. La verdad que SPAR, pues, patrocina no solo nuestro deporte de élite, sino también está presente en la mayoría de eventos deportivos que organizamos con los distintos clubes de la ciudad.